Poemas y reflexiones de Gandalf, de Tolkien. En Wimorden, en Lorien, rara vez se han posado los pies de los hombres. Pocos ojos mortales han visto la luz que allí alumbra siempre, pura y brillante. Galadriel, Galadriel, clara es el agua de tu manantial, blanca es la estrella de tu mano blanca, intactas e inmaculadas la hoja y la tierra en Wimorden, en Lorien, más hermosa que los pensamientos de los hombres mortales. Altos navíos y altos reyes, tres veces tres, que trajeron de las tierras sumergidas sobre las olas del mar, siete estrellas y siete piedras y un árbol blanco. No es oro todo lo que reluce, ni toda la gente errante anda perdida. A las raíces profundas no llega la escarcha, el viejo vigoroso no se marchita. De las cenizas subirá el fuego y una luz asomará en las sombras. El descoronado será el nuevo rey. Forjarán otra vez la espada rota. Me siento junto al fuego y pienso en todo lo que he visto, en flores silvestres y mariposas de veranos que han sido, en hojas amarillas y telarañas en otoños que fueron, la niebla en la mañana, el sol de plata y el viento en mis cabellos. Me siento junto al fuego y pienso cómo el mundo será cuando llegue el invierno sin una primavera que yo pueda mirar. Pues hay todavía tantas cosas que yo jamás he visto, en todos los bosques y primaveras hay un verde distinto. Me siento junto al fuego y pienso en las gentes de ayer y en gentes que verán un mundo que no conoceré. Y mientras estoy aquí sentado, pensando en otras cosas, espero oír pasos que vuelven y voces en la puerta.